bueno mis amigos por aquí vengo un ratito por aquí para ver bueno por aquí uno no se atreve a es una montañita que está por aquí que muy pronto vamos a venir sinceramente no me meto más para allá porque sinceramente bueno si por aquí había por aquí también hay estos muchos animalitos que vienen en la noche hay conejos, hay ardillitas, hay búhos hay bastante especie también yo creo que por aquí también hay periquitos pero como ustedes pueden escuchar por aquí no se puede andar por aquí es un lugar que está prohibido andar por historias hay historias hay historias por aquí entonces para nosotros venir por aquí tendríamos que que por lo menos venir acompañado así que mejor por aquí vengo con una compañera miren allá está de arriba aquí está una compañerita miren así que mejor dejamos esto para otro día aquí tenemos lo que es una casa de nosotros le decimos acá termita pero también se llama señago así que esto está bastante por aquí oscuro es como para hacer unas como se dice una exploración un día por aquí aquí abajo al otro lado hay un río para allá para allá hay un río pero bueno será para la próxima a la próxima nos vemos mi gente porque sinceramente para allá hay que ir con otra persona hay que ir con otra persona por ahí porque por ahí por ahí ese lugar tiene muchas historias y miren que esta gente trabajan de noche también ve mientras nosotros dormimos las hormigas trabajan de noche mi gente nos vemos para lo que va a ser la grabación de este primer video hasta la próxima